Bien eres tú, bien eres tú Uno de mis versos favoritos se encuentra en Efesios 1. Dice, Efesios 1, 3, del 3 al 10. Lea así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplacio el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra Dios bendiga esta palabra bendecimos Dios bendiga esta palabra esta palabra quiere decir Dios mío que nos bendijo con toda bendición ya tú eres bendecida ya yo soy bendecida somos bendecidos con toda bendición con toda sabiduría con toda inteligencia con toda la gracia de Dios eso no proviene de hombres eso no proviene de instituciones eso proviene de Jehová eso proviene de su voluntad lo que Él hizo a través de la cruz del Calvario qué intercambio nos ha dado Dios qué intercambio o sea tomó todo nuestro pecado toda nuestra humanidad toda nuestra debilidad Dios sabe Dios sabía de que íbamos a padecer y dijo ok tú me entregas todo eso y yo te entrego todo esto somos aceptos en el amado alguien necesita saber hoy en este día que eres aceptado eres aprobado y eres amado eres amado con amor incondicional eres amado con amor sin comparación no hay forma de describir lo amado que eres en el Señor eres tan amado que Él entregó su vida por ti así que no dudes en amarle en aceptar ese amor muchas veces tenemos problemas aceptando ese amor y hablo por mí sabe trato de tomar este espacio no solamente para dar un discurso o hablar más bien hacia afuera sino más bien reflexionar hacia adentro de eso se trata en estos 31 días tenemos vamos a tener espacios donde van a hacer para impartir para dar palabra palabra profética en este espacio estamos reflexionando estamos reflexionando de adentro para afuera siempre he dicho que si la luz fuera de ti está brillando más que la luz dentro de ti te puede matar lo que quiere decir es que no me interesa a mí en lo personal no me interesa Gloria no me interesa reconocimiento si no hay una obra hecha por el Espíritu Santo en mi vida si no hay una obra hecha por Dios mismo sellada preparada para verdad los lugares y los niveles donde Él quiere llevarnos de nada nos vale simplemente cantar canciones y sacar algo y estar pegado ¿por qué? porque en realidad lo que nos forma es dejarnos formar en las manos del Señor y todavía no he llegado como dice Pablo pero una cosa sí hago dejando atrás lo que queda atrás quitando de mi medio o sea quitando de mi vista todo lo que quedó atrás ya mi pasado quedó atrás y aquí todas las cosas son hechas nuevas y hacemos eso prosiguiendo hacia el blanco mirando a Jesús solo a Jesús mirando a nuestro Señor que entregó su vida por nosotros que regresará por nosotros mirando al Padre mirando al blanco quien es mi todo mi vida mi fortaleza y en Él confiamos ¿verdad? y en Él quiero invitarte que confíes en este día no confíes en mí no confíes en aquello o aquel confía en Dios ¿por qué? porque Dios es fiel Dios no falla y Él lo dijo en su palabra eres amado y ya fuiste bendecido con toda bendición de lo alto hasta la próxima que Dios me los bendiga chao aquí estoy con el corazón abierto